Carlos Fernando Forero, Caféfo, el fiscal de la información. Son cosas increíbles definitivamente, pero están haciendo lo que nosotros, los hinchas, pedimos a los hombres. Que se revienten, que esa camiseta la suden, que esos goles lleguen, que la remontada sea completa. Que los enojos del técnico por la anulación de los goles no importa, pero que sigan, que vuelvan, que se paren de lo que hacen. Que no importa, que muchas veces sea una injusta segunda amarilla como la de Paula, no es cierto Medina, pero no importa. Había que hacer la jugada y de todas maneras la roja, pues en esos momentos la árbitra la justificó. Nosotros creímos que no era tarjeta roja, porque no era segunda amarilla. Pero los mejores porteros y las mejores porteras siempre se equivocan. Pero lo más importante es estar ahí, como esta chica, el ex-Savar, que quería. Ella buscaba marcar gol, no se le había dado. Esta mujer nacida en Estados Unidos, pero con un alma colombiana, con una personalidad impresionante, que no se dejó vencer y que al final luchó, luchó, luchó y aprovechó el error grande, monumental, de la portera muy buena que tiene Ferroviaria, pero afortunadamente ahí estaba el ex-Savar para concretar un golazo. Tres partidos le han dado la vuelta, contra Corinthians, contra Olimpia y contra Ferroviaria. Tres partidos donde no es fácil la remontada y ellas la hicieron. Todavía se puede, claro que se puede. Con un solo entrenador, un buen cuerpo técnico y demás como John Albert Ortiz, este deportivo cali femenino ha podido. Una capitana como Carolina Arias, brillante, espectacular, fútbol vistoso, de meter, de dar. Y unas chicas, todas, absolutamente todas, son brillantes, son importantes. Qué espectáculo este equipo femenino, definitivamente. Qué emoción, vivían así todo, desde que iban a salir a disputar este partido clave. Así lo analizan ellas, como Tatiana Arias. Y bueno, ahora muy conscientes de que cada partido es una final, de que tenemos que dejar la vida en el campo y bueno, concentradas para hacerlo. Creo que el deportivo cali viene mejorando, venimos llenándonos de confianza y va a ser un lindo partido. La llegada de ellas al estadio, el orden, el respeto, la admiración, la compañía, la unión. Y las que hacen los goles, como esta nena Ingrid Guerra, que no le perdonó, luchó y finalmente la metió. Y esta chica, el ex-abar, la norteamericana, que llegó de Estados Unidos a reforzar al Deportivo Cali. Y qué momento, por Dios, para estar cerca de la gloria eterna y donde nos muestran realmente momentos divinos, preciosos. Como estos, donde hay un papá acompañando a su hija en Ecuador, como el papá del ex-abar. Y ella llorando con él, porque ella fue la que nos dio la clasificación y después recibiendo el trofeo. La gloria es de ellas y especialmente también de esta chica, que había hecho todo por buscar las cosas positivas para marcar. La capitana, la 17 izquierda, qué jugador atrás. Y la unión de todo un grupo nos tiene en la final o a puertas de la final de la Copa Libertadores. Y donde la gloria también es eterna para las mujeres. Cuando la gringa canta Solce. El ex-abar, contenta, feliz, bar, feliz, el ex-abar en el vestuario, una sensación. Cuando la gringa canta Solce. Ahí está. Y fuera de él, mire, la felicidad, el ir a celebrar, el acordarse del papá, el darle el abrazo inmenso a ese padre que le ha acompañado. Y aquí están los protagonistas. José Luis Solarte, de Político de Mau, nos permite tener estas noches. A semifinales, es un partido muy sufrido, pero que al final entonces sale la remontada. Bueno. Gracias. 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 ¡Caleño! ¡Caleña! ¡Caleña! ¡Presidente! ¡Expresidente! ¡Jugadores! ¡Exjugadores! ¡Dentro del Estadio del Deportivo Cali o fuera del Estadio del Deportivo Cali! ¡Celebrando definitivamente una clasificación a una semifinal! ¡Oiga! ¿Y qué tal que sea una final con las vecinas? ¡Hay una revancha! ¡Ella nos ganaron la vez pasada el título! ¡Hay una revancha! ¡Les podemos quitar la gloria eterna! ¡Hee-hee-haha-oh!